Donación de órganos Feliz de tenerte con nosotros Y estamos junto a Juan Escalante Gracias Juan por estar hoy día en el programa Hola doctor, gracias Juan Escalante cuya historia me ha conmovió mucho Una historia que hoy día queremos contarle a usted Queremos traspasarle a su casa, a su hogar Donde usted está viendo el programa hoy día Porque él es trasplantado de hígado Pero detrás de este trasplante de hígado Hay una historia, hay una historia que es muy conmovedora Historia que le puede pasar a cualquier ser humano en la tierra A usted, a mí, a cualquier persona De la noche a la mañana Y después de un examen Empezar a entender que tu vida empieza a cambiar Hasta llegar al trasplante de órgano Me gustaría, Juan Dedicar estos primeros minutos Para que nos contaras la historia Nos contaras tu historia de vida Bueno Mi historia en particular Parte en el mes de febrero del 2017 En el cual por exámenes de rutina Se me detectan ciertos índices alterados Consulto a los especialistas Y el día 8 de marzo de ese año Fui sometido a una cirugía Que es un WIPL En el cual me armaron todo el sistema digestivo de nodo Porque mi diagnóstico era un cáncer de páncreas O sea, te haces exámenes de sangre Salen alterados Exactamente Los doctores sospechan en base a los exámenes que te hacen El complemento de los exámenes Que lo que tenías es un cáncer de páncreas Con un pronóstico bastante reservado Es muy delicado Y tú vas con esa idea al pabellón Con esa idea y con ese diagnóstico Vamos el 8 de marzo a pabellón Correcto ¿Te hacen la cirugía? Me hacen la cirugía En la cual afortunadamente no fue cáncer de páncreas Correcto Pero estos índices nunca mejoraron Nunca tendieron a ser normales Correcto Y siempre se mantuvo una infección que existía Y me empezó a tratar el equipo de patólogos del hospital Y en ese sentido Siguen con los estudios El seguimiento Y se me detecta una enfermedad de base Que es la colangitis esclerosante primaria Colangitis esclerosante primaria Esta es una enfermedad que afecta principalmente las vías biliares Exacto En la cual se empiezan a obstruir Y el hígado empieza a funcionar no de manera normal Las vías por donde tienen que salir la vila Empiezan a estrecharse cada vez más Por una acción autoinmune Tu mismo organismo empieza a destruir A inflamar estas vías biliares Exactamente Y fíjate que lo curioso Y desde lo que yo te preguntaba Incluso antes de entrar al programa Nunca debutaste Nunca tuviste síntomas de hígado Digamos O sea Ponerte amarillo por ejemplo O cambiar el color de la orina O de las deposiciones Nunca te pasó eso En esa instancia en ningún momento Fui completamente asintomático 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 Claro Eso es lo que le llamaba la atención A los médicos y al equipo especialista O sea ¿Qué pasaba acá en definitiva? Claro Exacto De verdad que era un tema muy especial y muy particular ¿Y cómo evoluciona esta colangitis, esta enfermedad hepática? ¿Qué pasó al principio? ¿Qué decían los doctores por ejemplo en cuanto al pronóstico? Mira no, esto va a evolucionar lento, te invento ¿Vas a tomar medicamentos? ¿Qué te dijeron los doctores al principio cuando vas en el diagnóstico definitivo ya? El diagnóstico definitivo es Empiezan a tratar con un medicamento que es ácido urso-oxicólico Que en definitiva Este pronóstico en definitiva decían ellos Puede haber una data en la cual tú puedes estar de por día tomando este medicamento Y la colangitis se mantiene A raya La mantienen ahí ya, detenida Controlada, claro De acuerdo Pero existía una probabilidad De que no fuera así Bueno, en mi caso Los índices nunca fueron normales Y es más, siempre iban subiendo y no se mantenían Y empecé a perder peso también en forma sostenible O sea, yo hace dos años atrás pesaba 96 kilos ¿96 kilos? 96 kilos, sí ¿Llegaste a pesar cuánto? 58 58 Entonces esto empezó levemente a decaer Y en el año 2018 En junio particularmente Ya empecé con episodios que me obligaban a internar cada dos meses Correcto Producto de asitis que empecé a desarrollar Y se inflaba la cuerita porque queda mucho líquido Claro Además, empecé a acumular líquido en los pulmones Correcto Edemas pulmonares Edemas pulmonares Entonces en definitiva En el mes de junio Ya los doctores me dicen de frentón Juan, ¿sabes qué? La única alternativa que hoy día nos queda Es un trasplante Al principio es un shock ¿Qué pasó por tu cabeza en ese minuto De una primera instancia En que tú dijiste Respiraste en un momento Dijiste Pucha, de verdad Qué bueno que no O sea, no tengo el cáncer de páncreas Que era tu primera preocupación Después pasaste a una instancia donde Bueno, esta enfermedad entonces tiene buen pronóstico Porque en el fondo la puedo controlar A que pase tiempo Y esto sea tan drástico O sea, ya tu hígado lo tengo que cambiar Exactamente ¿Qué pasó ahí? Es un tema muy fuerte Juan Pega Pega muy fuerte porque Tú siempre esto lo ves de lejos Siempre el tema de la donación de órganos Y la gente que en definitiva necesita un órgano Para poder seguir viviendo Siempre lo ves de la lejanía Ves los casos más mediáticos a través de la televisión Pero cuando te lo dicen Es un tremendo shock Miedo Renegar En mi caso particular Yo te digo Tenía Bueno, hoy día mi hijo tiene tres años y medio En ese tiempo tenía un año y medio Cuando comenzó todo Y se te viene el mundo encima Se te da vuelta todo Es súper fuerte Pero en definitiva Después en algún momento Decí Ya sabés qué Echémosle para adelante Gracias al apoyo a mi señora Y la familia en particular Empezamos Yo te digo En el mes de junio Ya finalmente se me decide El listar Empieza todo el proceso Pero el proceso Tampoco estuvo exento De eventualidades En el cual Se tuvo que hacer Todo un estudio previo Para ver si yo era Eventualmente Un potencial receptor De órganos también Porque en ese sentido El protocolo Es súper estricto Y tú no puedes ser Estás plantado Si hay alguna contraindicación Absolutamente Claro Que en definitiva Puede hacer perder ese órgano Porque como la tasa de donación Es tan baja Y los órganos son muy Tiene que ser muy preciso Tiene que ser muy indicado ¿Qué haces en la lista número uno? Bueno Te ingresan en una lista En la cual Particularmente En el caso del hígado A ti te mueve Y esto se mueve A través del MELT Que es un indicador En el cual Se toman distintos parámetros En este algoritmo Y yo ingresé Con un MELT De 25 Me acuerdo En el cual Todavía no eres prioridad Porque dentro de Lo máximo Que tú puedes llegar A puntuar Son 40 puntos De acuerdo a la gradea Que vas teniendo Pero resulta que al mes Yo ya hice 28 Y al mes siguiente Ya fue 35 O sea Se iba subiendo Cada vez Esto aumentaba En forma paulatina Y tú te vas deteriorando Muchísimo Y Las últimas Tres semanas Yo llegué A desarrollar Un MELT De 40 Rapidísimo Rapidísimo Y ahí en ese momento Llegué A Tener Todo lo que Correspondía A lo que me preguntabas Usted recién El color amarillo En definitiva El color de la orina En definitiva Oscura Oscurísima Muy fuerte De posiciones muy claras Sí Muy claras Por otro lado Tú comes Y como no estás Absorbiendo los nutrientes Esto en definitiva Te hace adelgazar Aún más En particular En particular ¿Qué es lo que me pasó a mí? Yo empecé a bajar de peso Y desarrollé Una cirrosis hepática Fulminante Entonces mi hígado Se transformó En una piedra Una piedra Se fue destruyendo Cada vez más Y yo sin función ¿Qué pasa con el donante? ¿Cuándo aparece Esta oportunidad? De volver a nacer De volver a nacer Como tú lo dices muy bien Como tú lo dices muy bien Es volver a nacer A ver El último mes En casa Acompañado de mi mamá Mi señor Y mi hijo Yo las últimas Dos o tres semanas Creo que no me levanté De la cama Y tú ves Que el tiempo pasa Pasa y pasa Y te desesperas Y tú dices O sea A ver Aquí hay situaciones En las cuales Decimos Mira Está el equipo médico Dispuesto Estoy yo sufriendo Una enfermedad Quiero seguir adelante Quiero seguir viviendo Pero resulta Que no tengo El órgano Necesario Para seguir Entonces ahí Te viene Un shock Súper fuerte En el cual tú decís Sabes que Esto se acaba El tiempo sigue pasando En mi caso particular Ve a mi hijo Terrible Terrible Me imagino Juan Es fuerte Pero te digo O sea En el momento Cuando tú recibís Ese llamado Y te dicen Sabes que hay un eventual donante Yo te digo Es el día más maravilloso Que puede existir Te sube la adrenalina Olvídate yo Habían tres semanas Que no me levantaba Salté de la cama Nos vinimos Rapidísimo A Santiago Y siempre te dicen Que hay que ver bien Si tú Eres el potencial donante Porque O sea El principal O el potencial receptor Porque tienen que Evaluarse muchas alternativas Y ver Que efectivamente Se ordenó Se procede La compatibilidad Exista Sí Bueno Gracias a Dios Llegó mi donante El angelito Como le decimos Nosotros en casa Mi hijo sabe Dentro de su Con su papá Vivió un angelito Qué bonito Sí Y desde ahí Gracias a Dios Todo cambió Bueno La cirugía En particular No fue fácil No fue fácil Porque el El equipo médico No era una Era operar Sobre algo Que ya estaba Claro Modificado Fíjate que Agradezco mucho Juan tu historia Y una historia Muy comedora Y a través de esta historia Que es Como comedora Que impacta Que llega Esperamos que usted Se sensibilice Con este tema Juan señala Dice Está el equipo médico Disponible Está un paciente Y una familia Detrás de esto Esperando Esa anhelada Donación de órgano Y por otro lado Natalia Tenemos personas Que hoy día Según la ley Son donantes Y quiero conversar Contigo sobre este tema Lo vamos a hacer Después de una encuesta Que hicimos Porque por otro lado Tenemos muchas personas Que son donantes Pero a la hora De requerir Esta donación Para una persona Que tiene que Transplantarse No lo encontramos Salimos a la calle Hicimos una encuesta Esta encuesta No está cortada No está editada Fue Personas Que encuestamos Es un poquito más larga Por eso queremos Que usted las vea Porque el 100% De las personas Si manifiesta Ser donantes Estar dispuesto A donar órganos Entonces No logro entender Y no logramos entender Cómo en Chile Seguimos teniendo Un problema Tan grave En el tema De la donación De órganos Vea por favor la encuesta Porque la verdad Igual creo que es necesario Que si una persona muere Pueda aportar En verdad A la vida De otras personas Y por ejemplo Si hay una persona En riesgo vital Que esta persona Pueda curarse Y pueda Seguir viviendo Y seguir contribuyendo A la sociedad Y bueno Siendo un aporte Y siendo una persona feliz Y teniendo una familia feliz Porque creo que Una vez te muerto No te sirven de nada Y puedes ayudar A salvar a otra persona Yo soy donante Del año 2008 Estoy incluido En el registro civil Y toda mi familia Está consciente Que si me llega A pasar algún accidente Soy donante de órganos Porque el tema De donación de órganos En Chile Está muy atrasado Y mucha gente Que vive Mucho, mucho tiempo Esperando un órgano Y no se puede morir Esperando Y creo que A nivel social Como sociedad Tenemos que ser solidarios Y toda esta gente Que sufre En salud Nos hace mejor Como sociedad Ser solidario Sobre todo Si puedes hacerlo Hacerlo Esa es mi opinión Bueno Yo encuentro que La salud pública A nivel chilena Como que Falta un poco Empoderarse Y entregar más información De cómo Yo puedo donar órganos Ya Más que nada Falta más información En relación a eso Pero estoy de acuerdo Con la donación de órganos Porque creo que Todos tenemos derecho A la vida Y si hay alguien Que va a morir Y puede donar Sus órganos Para que otra persona Pueda vivir mejor Estoy muy de acuerdo Con eso Sí estoy de acuerdo Porque creo que Cada uno Es libre De decidir Sobre su propio cuerpo Como primera Como primera causa Y segundo Porque No sé Creo que Uno está en derecho A darle la oportunidad A la persona Si están No sé En alguna situación Complicada Como no sé Para que se mejore Como una oportunidad Al final Pues cederle La ayuda a otro O a otra Porque beneficia a otros En su salud En que puedan tener Calidad de vida No tiene sentido Llevarse esos órganos A la tierra Llegándose a presentar La situación Me imagino que sí Yo creo que sería Como que dar vida Después de mi vida Ya traje vida En esa oportunidad Daría vida No sé Yo creo que Por ayudar Al resto de la gente Si yo no puedo Seguir viviendo Que otro sí Porque lo mío Ya no va a existir Entonces Podría existir En otra En otra persona ¿Por qué? Porque siento De que Si ya tu cuerpo No está con vida Le puedes regalar La vida a otra persona Y ya que acá en Chile Igual es súper escaso Hay mucha gente Que muera diario Por eso O sea Obviamente ¿Por qué no? Testimonio que usted Ve Que usted escucha Y que son 100% Proclives a Donar sus órganos Natalia Esto es lo que uno Levanta Fíjate Juan Natalia En una encuesta Que hicimos En un lugar En Providencia A la Toria Donde No hubo Ninguna persona Que dijera No Y se mostrara En rechazo Con esto ¿Qué ocurre Con esto? Entonces ¿Cómo podemos Entender Que existe Una voluntad De poder hacerlo Y tenemos Poca donación? A ver Son varias cosas Al mismo tiempo Primero Que la posibilidad De donar Es solamente De un 2% De las personas Que fallecen Entonces Si te fijas El espectro Se reduce Se reduce Bastante Y además Es porque Al final El que toma La decisión Es la familia Entonces Si tú no conversaste Con tu familia De tu intención De donar Si tú no le dijiste A tus amigos A todo el mundo Que quería ser donante Puede que Algún O algún prejuicio Te limite Y te impida hacerlo Fíjate que La segunda persona Que habla en la encuesta Y si usted se fijó Es un señor Que está en una banca Y él dice Yo esto Lo tengo registrado Yo lo hablé Me encantó Porque yo lo hablé Con mi familia Mi familia Fijate Juan Que dice Mi familia Está enterada De que yo tengo Esta voluntad De donar órganos Fíjate que importante Comunicarlo Como tú dices A tu entorno familiar Porque finalmente No sé si hay una No sé si existen Estadísticas De lo que te voy a decir Pero Cuántas personas O familiares Cambian la decisión De este ser querido En último minuto ¿No? Existe esa posibilidad ¿Será eso? Sí Existe No manejo La estadística Pero si es algo Que sucede Sí Porque Igual hay que ponerse En el contexto De la situación O sea Es una muerte Generalmente repentina Doloroso Muy fuerte Entonces Cuando llega Una persona extraña Que es esta enfermera De procuramiento A preguntarte Si vas a dejar Que sea donante Tu ser querido Es un momento Muy sensible Entonces Por eso nosotros Como fundación Intentamos Que esta conversación Se genere mucho antes Que no haya tanto Que no sea La enfermera Que se tenga que acercar Sino que sea El pariente El que se acerque A la enfermera Y diga ¿Sabes qué? Pucha Estoy terrible Ha pasado esto Muy terrible Pero voy a donar vida Voy a entregar vida A otros Entonces Es como darle un poco Al vuelta al tema Ese trabajo Desde la fundación ¿Cómo lo realizan? ¿Cómo se trabaja? Desde la fundación ¿Cuál es el plan Que tienen ustedes Trabajo Para apoyar este cambio De actitud De mentalidad? Mira La fundación Partió con la idea De que No había Información Como decía En la encuesta Que no hay Información Disponible Frente al tema Entonces ¿Qué pasa? Cuando no hay Información Se generan Muchos Muchos Como prejuicios Como ideas Preconcebidas Que la gente Se opera Que solo los que se operan Son los que tienen Más plata Etcétera Que eso te va Como reprimiendo Y además También Está el tema religioso Entonces Hay hartas cosas Que se van mezclando Entonces Nuestra idea Como fundación Es entregar La información Para que la gente Tome una decisión Informada Si tú no quieres Ser donante Nosotros no te vamos A obligar Pero si te vamos A contar ¿Cuáles son los beneficios De ser donante? ¿Qué es lo bueno De ser donante? Los beneficios Fíjate que dentro Incluso también De la encuesta Hablaba una señora Que decía Que bonito Donar un órgano Y que Mi pariente Mi familiar La persona que muere O yo que muero Pueda vivir Y pueda dar vida A otra persona Es decir Para la persona Que muere Tu familiar Muere Es decir Está dando vida A una niñita A un señor A un padre de familia Como tú Juan ¿Cierto? Mira si lo bonito De esto es Efectivamente La donación de órganos Yo creo que es El acto altruista Y solidario Más grande Que puede existir El día que nosotros Tomemos conciencia De esto De que finalmente Se pueden salvar vidas Con este gesto Vamos a cambiar Como país Nosotros tenemos Una de las tasas Más bajas De donación Respecto Al mundo España Creo que Tiene una relación De 30 Por un El país Con más donaciones Uno de los países Más comprometidos Pero parte Por un tema De informar Y de educación Yo te digo O sea Gracias a Dios Yo tuve la oportunidad De poder Recibir Este órgano Pero hay mucha gente Que no Hay mucha gente Que se queda en el camino El año pasado Fueron 119 donantes Y 273 Transplantados Que gracias a Dios Entre eso estoy yo Pero somos Y hoy día Era En esos momentos La lista de personas Que necesitaban Un órgano En Chile Es sobre las 2.000 personas Claro Entonces Lamentablemente Por números No te da Yo soy un afortunado Y un agradecido De la vida que pude Pero hay muchos que no Entonces Llamar a la gente Que diga Que si Es un momento complicado Y se entiende Porque A nadie En definitiva Se desea Que pase Por ese momento Pero Si pasa Seamos solidarios Seamos solidarios Con nosotros mismos Y mantengámonos acá Mantengámonos vivos Entre nosotros Y yo te digo O sea A mi la vida me cambió La vida hoy día Se vive de otra manera Gracias a Dios Tu hoy día Te levantas Y disfrutas Agradeces el día a día El día a día Disfrutas De tu hijo De tu señora Así que No Bien Muchísimas Muchísimas gracias Juan por tu testimonio Por este testimonio Que nos das hoy día A tantas personas Que ven el programa Por esta energía Que nos traspasa También a nosotros Y por esto Que tiene que valorar Usted en la casa Juan Un hombre de familia Un profesional Contador Haciendo su trabajo Un chequeo médico Como el que se puede hacer usted Y a partir de eso Un cambio Increíble En la historia Y por otro lado Una fundación Que está trabajando Hoy día De la mano De Natalia Justamente en este tema De cambiar Justamente lo que estamos viendo Cambiar la historia Cambiar la historia De una forma tan maravillosa Tan bonita Muchísimas gracias Natalia También por estar hoy día Con nosotros en el programa Y por el gran trabajo Que hacen ustedes Aprovechemos la oportunidad También para que Las personas que quieran Conocer más de esto Que quieran conocer más Del trabajo que están haciendo ustedes Puedan llegar Mira nosotros tenemos Campañas Tenemos nuestra página web Que es www.cambiemoslahistoria.cl También tenemos Nuestras redes sociales En Facebook En Instagram Y en Twitter Y en todos ellos Entregamos siempre Información sobre La donación de órganos Y de los casos De nuestros beneficiarios Que son aquellos Que están esperando Por un trasplante Buenísimo Muchas gracias A los dos Por estar hoy día En el programa Un abrazo especial A tu señora Y a tu hijo Martín A Martín Sí Martín Alonso A Martín Mándale saludos a Martín Porque aprovechemos Bueno un saludo a mí Acá mira Acá Ahí está Martín Bueno Martín El papá aquí está Y como le dije Tiene papá para rato En definitiva Así que gracias a Dios Un saludo Y un beso gigante A ellos dos Que están en casa Perfecto Seguimos adelante Con Doctor en Casa Más información Pausa Y estamos con ustedes Más información Más información